Hay ladrillos que tienen la estampa de nosotros en otros castillos, ¿sabes lo que digo? Hay otros castillos que se crearon con los ladrillos marca ACME de nosotros. Pues la historia más triste que yo pasé con el canal fue cuando me despidió públicamente. ¿Sientes que tienes competencia o algo así? ¿O ya tú dices...? No, yo no tengo competencia, soy único. Papi, yo te necesito en esta canción fue en Llegamos a la Disco. Yo siempre he dicho que sin Arcángel no existiría Aluyan. Ahora todo el mundo quiere decir, díselo Aluyan. No, no, no me acuerdo muy bien. Para decirte así exactamente cómo me conocí con él. Tú vas a hablar de productoras de regla de reggaetón y tiene que estar en mi nombre. O sea, no hay manera de creerte. Yo en todo eso, en todo eso yo voy a estar de acuerdo contigo porque así mismo como tú hablas, hablo yo. ¡Suscríbete al canal!